Ya hay fecha de estreno para Scream 7 Acaba de ser revelado el primer póster promocional de Scream 7 Revelando que su fecha de estreno es el 27 de febrero del 2026 Si, falta mucho tiempo y recuerden que Scream 7 estaba prevista para ser estrenada a finales de este año Pero por el despido de Melissa Barrera y la salida de Jenna Ortega Todos los planes cambiaron Literalmente tuvieron que reescribir el guión Pues en gran parte de él tenían participación las hermanas Carpenter Pero Sidney está de regreso para volver a cargar con la franquicia de Scream Y se espera que Courtney Cox también regrese para interpretar su papel como Gale Weathers A pesar de que todavía no está firmado Como noticias extras, la producción de la película comenzará a principios del próximo año 2025 en Atlanta Lo que quiere decir que tomará un año desde la producción, postproducción y promoción de la película A diferencia de Scream 6 que comenzó su rodaje en junio del 2022 Y la película se estrenó en marzo del 2023 Lo que fue un desarrollo más rápido Pero como dicen, todo lo bueno tarda en llegar Y a pesar de que me esperaba su estreno para octubre del próximo año Esperemos que la espera valga la pena Y tengamos una cinta a la altura de Scream 6 A pesar de que ahora ya no están las hermanas Carpenter Supuestamente el argumento de la película es Justo cuando pensaban que todo había terminado Sidney Prescott y Gale Weathers vuelven a ser el blanco de Ghostface Esta vez, Sidney tiene una familia que se ve arrastrada al caos Recuerden que en videos pasados de Scream 7 Les había dicho que en esta película veremos a las hijas de Sidney más crecidas Incluso, según Daniel RPK Se abrió un casting para un nuevo personaje mayor de 18 años Para interpretar a una chica de 17 años, blanca y mujer Taylor es la hija adolescente, inteligente, amable y testaruda de Shannon Que lleva más de un año en una relación con su novio Brian Un poco marimacho y rebelde Taylor suele obedecer las estrictas reglas de sus padres sobre protectores Sabiendo que solo se preocupan por su seguridad Pero está dispuesta a demostrar que puede cuidar de sí misma Y que la traten como a una adulta Shannon podría ser un nombre clave para Sidney Ya que menciona que tiene unos padres estrictos preocupados por su seguridad Y me huela que el novio de Taylor de hace un año Ojo, solo hace un año Podría ser uno de los Ghostface Neb Campbell y Courtney Cox serán las protagonistas de Scream 7 Y también habrán algunos nuevos protagonistas Pero la historia se centra en Sidney y su familia Kevin Williamson está escribiendo y modificando muchos borradores de los guiones Ya que quiere que Scream 7 sea una película de legado Esta es toda la nueva información que tenemos sobre Scream 7 Coméntame que te parece Y si el video te gustó Por favor regalame un me gusta Y suscríbete a este canal Para juntos llegar a los 300.000 suscriptores Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Scream 7 Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Gracias